Los municipios de Arousa Norte se han propuesto ser un destino turístico de referencia para las personas sordas. Contar con un intérprete en lugares de interés, explicaciones por escrito y fotos. Un empeño de los empresarios turísticos de la zona por conseguir la accesibilidad universal y que ha sido posible con la ayuda de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Galicia. Estos días hacían un ensayo. Este grupo de personas sordas está disfrutando de un nuevo paquete de turismo accesible preparado especialmente para ellos. Visitan Arousa Norte descubriendo los lugares más emblemáticos de sus municipios y conociendo su historia. Una nueva oferta turística que se prepara en la zona y que ellos van a probar y tratar de mejorar con sus consejos y observaciones. El objetivo es que el turismo sea accesible para las personas sordas. La Federación colabora con Arousa Norte que organiza las visitas con el Grupo de Personas Sordas de la Federación y de cinco asociaciones de Galicia. Pasamos el fin de semana y valoramos la accesibilidad. Este proyecto se inició hace unos años elaborando una oferta turística especial para las personas ciegas o con problemas de visión. Ahora quieren dar un paso más y preparan una opción de turismo accesible a las personas sordas. Para ellos han organizado visitas con intérprete de lengua de signos y han impartido cursos de formación entre el personal que vaya a atenderlos. Todo con el objetivo de derribar las barreras de comunicación. El proyecto de turismo accesible con personas sordas es la continuidad del proyecto que empezamos en el 2010 con personas ciegas. Quisimos ampliar el perfil de los destinatarios de la oferta turística accesible aquí en la comarca, en Arousa Norte, porque creemos que la accesibilidad es un criterio de calidad turística que hay que tener en cuenta. Precisamente por eso ampliamos el perfil de destinatarios y estamos empezando a trabajar en la configuración de la oferta. Una vez puesto en marcha el proyecto, han organizado este fin de semana con personas sordas para poner a prueba la accesibilidad, escuchar las opiniones de los usuarios y mejorar un paquete turístico que quieren que sea de calidad y totalmente accesible. En el caso de personas sordas, pues lo mismo, aquí facilitar la accesibilidad en temas de comunicación. Y sabemos que las personas sordas pueden hacer cualquier tipo de actividad y la adaptación consiste en que toda la información que ellos reciban del destino de las visitas guiadas y de las actividades sea interpretada en lengua de signos española. La entrada, donde está Isolina ahora, normalmente eso estaría tapado, porque tampoco le gustaba... Es la primera vez que disfruto de una experiencia así. Tengo que dar la enhorabuena a Arousa Norte por haber organizado la visita en Barbanza, que es una zona muy pequeña que, ya te digo, nunca había visto. Esto debería servir de modelo en otros lugares de España que también deberían animarse a ello, porque es algo que realmente necesitamos. Hacer turismo sin intérprete es como no hacerlo. Para nosotros es imprescindible que nos expliquen las cosas. Con toda la información que hemos recibido, me he quedado muy satisfecha. Es importante que Arousa Norte organice esto. Ya lo valoraremos. También es un buen ejemplo para que otros sitios en España hagan visitas accesibles, con intérprete. Hoy me lo he pasado muy bien. Espero que la cosa siga avanzando. El Parque Natural de Olveira y el Centro Arqueológico de Nation han sido algunos de los muchos lugares visitados y todos sus responsables estaban encantados de participar en este proyecto de accesibilidad turística. Intentamos trasladarle de manera muy sintética y perceptiva a ese público especial un poco el discurso del propio centro que se basa un poco en la prehistoria de la comarca y por extensión en la prehistoria de Galicia. Arousa Norte organiza esta visita guiada para dar accesibilidad a los sordos, en los museos y muchísimos lugares más, y para mí eso es importante. Esta es la primera vez que se hace y creo que se debería hacer en más partes de España. Es importante recibir toda la información, ya que eso aporta mucha cultura a las personas sordas. Tras la visita llegaba el momento de las aportaciones y sugerencias para elaborar una propuesta turística pionera basada en las necesidades de las personas sordas. De momento todavía no está abierto el paquete, ya que estamos en prueba para ver cómo funciona todo. Tras el convenio ya funcionará con todas las cosas que hemos valorado esta tarde, sobre accesibilidad, economía. Igual que hay información en Breyle, para las personas ciegas lo ideal para sordos sería que la información también estuviera adaptada a la lengua de signos con códigos BIDI. Se podrían hacer más cosas, pero esto es fundamental. Hacer de Arousa Norte un destino con accesibilidad turística universal es el gran objetivo de este proyecto que pretende que todos, sin exclusiones, puedan disfrutar de la riqueza cultural y natural de la zona. Un cerdo por ahí. Un cerdo. Un cerdo. Macho o femenino.